muy buenas vamos a seguir haciendo nuestra web responsive bueno como siempre tengo aquí nuestra carpetita de responsive y vamos a empezar a utilizar lo que se llaman las media queries vale ya hablamos en la última sesión que para hacer una web responsive no es suficiente con cambiar el tamaño el tamaño relativo con respecto al viewport vale siempre que queremos diseñar algo para móvil siempre que queremos diseñar algo para para tablet o para ordenador para un portátil por ejemplo lo tenemos que hacer tenemos que crear una experiencia diferente no pretendamos que una web que se comporte bien en una pantalla grande se vaya a comportar exactamente igual en en un dispositivo móvil porque porque el dispositivo móvil directamente tiene una pantalla mucho más pequeña y la forma de interactuar es muy diferente entonces para eso es que entran lo que se llaman las media queries vamos a crearnos un un documento html aquí y vamos a crearnos también un documento css punto css vale no te asustes por el nombre pero ya ya irás ya irás familiarizando es súper sencillo como siempre creamos una página en blanco vamos a ponerle media queries ok lanzamos nuestro servidor y veamos qué es lo que aparece ya está aquí lo tenemos vale tenemos el media queries vamos a importar la la hoja de estilos media queries vale y vamos a crear un título con h1 título vamos a crear también un párrafo simplemente para que veamos cómo se comporta cada uno de ellos este es un párrafo lo guardamos y aquí lo tenemos voy a hacer un poquito más grande que se vea bien ahí estamos ok entonces pues nada vamos a empezar a dar estilos yo le voy a decir que el h1 quiero que tenga un color vamos a ponerle un color rojo y vamos a decirle que el párrafo yo quiero que por defecto tenga un color vamos a dejarlo en negro vale no haría falta este del color black pero bueno entonces qué pasa esto se va a comportar de la misma manera en cualquier tipo de pantalla en dentro de google chrome tenemos una herramienta súper útil que es bueno ya estarás familiarizado con ella que es la herramienta de desarrolladores vale donde tenemos aquí podemos inspeccionar todo voy a hacerlo un poquito más grande vamos a inspeccionarlo todo tenemos la consola también si hacemos escape a ver ahí está vamos a acceder a consola desde aquí arriba también vale pero todo esto es súper útil que tenemos que acostumbrarnos a utilizarlo vale y también tenemos una botoncillo que hace que nosotros podamos simular algún algún dispositivo que no sea nuestro portátil vale esto ya lo hemos hecho en alguna sesión anterior pero me gustaría recalcarlo porque es a lo que vamos ahora aquí tenemos diferentes dispositivos ya con su propia configuración pero vamos a utilizar el del responsive entonces vamos a fijarnos en esto de aquí vale lo más importante cuando estemos diseñando páginas responsive es el width la anchura vale que es lo que va a determinar si estamos en un dispositivo o en otro y lo que va a determinar la experiencia de usuario entonces de momento aquí estamos trabajando con 485 píxeles ok está bien pero por ejemplo vamos a decirle aquí que yo quiero que tenga un font size vamos a poner de 2 2 rem por ejemplo que sea ahí y vamos a ponerle lo mismo aquí vamos a ponerle de 2 y aquí se vamos a poner de 4 vamos a duplicar ok entonces bueno ahí está ahí está bastante bien entonces simplemente para verlo mejor lo que vamos a hacer ahora es claro yo quiero tener la posibilidad de que esto cambie su comportamiento en otro dispositivo ahora mismo estamos en un iphone por ejemplo pero yo quiero que se comporte de manera diferente un iphone que una tablet que en un dispositivo en un en un ordenador vale una pantalla grande incluso también tenemos la posibilidad de definir diferentes estilos para lo que se vaya a imprimir entonces vamos a ver cómo se hace esto para ello como te habrás imaginado podemos ir a nuestro css entonces vamos a utilizar una palabra clave que se llama media vale media simplemente hace referencia a que la condición que yo le ponga aquí y los estilos que yo le ponga dentro de las llaves que utilizaremos después van a ser afectados sólo para para los dispositivos que yo especifique en este momento vale entonces por defecto cuando yo escribo media hace referencia a media por vale media ol significa que afecta a todos los dispositivos pero nosotros a través de media podemos acceder a tres dispositivos diferentes podemos acceder a screen vale que sería cuando nosotros estamos pintando digamos esta página web en una pantalla podemos acceder también al media print vale que sería cuando nosotros estamos accediendo a un dispositivo impreso como una impresora por ejemplo o incluso el media speech pero éste tampoco se utiliza tanto entonces si nosotros podemos decirle media 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 print y le voy a decir que el h1 cuando estoy imprimiendo en vez de ser rojo quiero que sea azul por ejemplo entonces esto ya vemos como aquí en la pantalla se está viendo rojo como tiene que ser pero si yo hago un control p ya vemos como aparece en azul porque por porque ya le he dicho yo que cuando vaya a imprimirlo este estilo sea de esta manera mientras que el párrafo se mantiene igual ok esto con el media print vale pero normalmente lo que se suele utilizar es esto concatenado con alguna condición sobre todo si estamos creando páginas web responsive se suele utilizar o el max width que es el la anchura máxima en este caso podría decirle 576 píxeles que es un estándar para 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 breakpoints en este sentido entonces lo que le estoy diciendo es que si esto se va a imprimir y el tamaño la anchura del dispositivo impreso va a ser menor de 576 píxeles quiero que me utilices este estilo de aquí vale y ya está es así de sencillo normalmente esto no se suele hacer con el print se suele hacer con el script vale y aquí lo que le estoy diciendo fijaros como esto ya me ha cambiado porque el width en la anchura que yo estoy utilizando es de 461 si yo ahora hago esta anchura un poquito más grande voy subiendo voy subiendo voy subiendo llego a 575 ahí está a 575 en azul pero si paso de los 576 este estilo ya no se está aplicando vale aquí porque estoy utilizando el and pero incluso vamos a ir un poco más allá el como se utilizan las media queries normalmente no se utiliza de esta manera se suele utilizar con el media all vale que es lo más estándar y con el and vale pero incluso podemos ir más allá aquí tenemos el media all y esto lo voy a dejar comentado porque es lo mismo que poner esto si nosotros ponemos directamente el arroba media y después ya le ponemos la condición ya por defecto nos está afectando a todos los dispositivos donde se vaya a mostrar el print el screen y el speech vale entonces vamos a hacer esto un poquito más grande y ya está yo ahora puedo decirle que puedo ir concatenando este tipo de estilos que la he liado ahora puedo ir concatenando este tipo de estilos diciéndole max width pues ahora voy a poner pues 995 creo que es bueno no sé me lo invento vale entonces aquí le estoy diciendo si es menor que 576 se me va a aplicar vamos a ver que es lo que se va a aplicar ahora y aquí le voy a poner un green simplemente para que sea diferente vale entonces ¿qué es lo que está pasando ahora? claro esto es menor que 995 y menor que 576 ¿por qué se está aplicando este estilo? pues simplemente porque se está definiendo más tarde vale aquí ya lo vemos entonces ¿cómo se suele trabajar esto? pues o de esta manera poniendo los estilos más inclusivos ahí arriba o utilizando en lugar del min width utilizando el max utilizando en vez de utilizar el max width perdón utilizando el min width vale entonces yo aquí le puedo decir si quiero que de 0 a 576 píxeles se comporte de una manera directamente lo defino aquí vale lo defino así como un estándar vale esto es lo que se llamaría desarrollo o diseño mobile first es decir que estamos estamos priorizando el estilo en dispositivos móviles mientras que después nosotros podemos decirle vale entonces yo quiero que si mínimo son 576 píxeles se me aplique este estilo de aquí vale entonces lo hacemos más grande y ya se me está aplicando este estilo de aquí vale y ahora de la misma manera le voy a decir media min width 995 píxeles lo que hemos dicho antes y aquí le voy a poner el color el color hemos dicho azul entonces esto se va a ir comportando primero lo que hemos definido como estilo estándar vale por decirlo de alguna manera después a medida que vamos haciendo lo más grande más grande más grande llevamos al 576 pasamos al siguiente breakpoint 576 verde vale entonces ahora se va a comportar en función de los estilos que yo maneje aquí en función de los estilos estándar y después los estilos que yo esté sobreescribiendo en este en este media queue vale pero a medida que voy haciendo lo más grande llego a 990 pues no sé si voy a llegar ahora a 990 y a ver vamos a hacer esto más pequeño a ver vamos a hacerlo más grande ahí a 995 ahora sí que te voy a llegar estamos aquí y de repente cuando pasamos ya se comporta de esta manera vale este es un ejemplo de cómo podemos utilizar los media queries para diseño responsive también simplemente por si queréis crear diferentes experiencias en diferentes orientaciones se puede utilizar le puedo decir media y aquí en lugar de utilizar el min width o el max width podría utilizar incluso el height pero eso tampoco se suele utilizar mucho vamos a ponerle simplemente como ejemplo min height 300 píxeles vale y vamos a decirle que el párrafo sea de color cian por ejemplo si eso es un color vale entonces hasta entonces se va a seguir comportando de esta manera vale y si voy haciendo lo más grande y sobrepaso los 300 ya vemos como el color ha cambiado porque he utilizado en lugar de el width el height y todo esto es compatible vale y luego si llegamos a los 995 vemos como esto cambia vale ahí podemos jugar con bastantes cosas vale lo mismo con la orientación de nuestro dispositivo podemos decirle que se comporte de manera diferente si está en orientación portrait que se llama o landscape de esta manera básicamente lo que está haciendo es calcular la diferencia entre la altura y la anchura vale y si la anchura es más grande que la altura te va a decir que estás en orientación landscape en horizontal pero si la altura es mayor que la anchura te va a decir que estás en orientación portrait da igual realmente entonces para ello podríamos decirle también media orientation y aquí podemos decirle landscape para que sea en horizontal y si está en orientación landscape quiero decirle pues que el P en vez de ser de color cyan que sea de color ya es que me estoy quedando sin colores aquí brown vale entonces aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos y en el momento en el que la altura es menor que la anchura ahí está ya vemos que ha cambiado vale y otra cosa más podemos anidar diferentes condiciones podemos decirle que si es landscape y además la altura es mayor de 400 vale quiero que se aplique este estilo vale no sé cómo podemos hacer esto entonces si la altura es mayor de 400 perfecto pero si es menor ya vemos cuando llegamos a los 400 se nos aplica esto pero esto sólo se va a ejecutar si se cumplen las dos condiciones este and hace que se tenga que cumplir las dos condiciones aquí ya vemos que una de las dos condiciones no se cumple que es esta min height 400 porque la altura es de 339 en este caso y aunque la orientación sí que es en horizontal en apaisado se está esto no se está aplicando y se está aplicando esto de aquí vale y por último podemos anidar en vez de sólo con el and podemos decirle podemos aplicar diferentes estados podemos decirle que este estilo quiero que se aplique a cuando la altura es mayor de 300 y podemos incluso concatenar podemos decirle también que quiero que esto cuando el min width sea cuando la anchura sea mayor a 1100 píxeles por ejemplo vale entonces esto ya se está aplicando ahora no se está aplicando vale entonces le voy a decir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir esto vemos que cambia vamos a llegar a los 1100 vale y no se cambia porque esto se sigue se sigue over sobre escribiendo vale pero bueno entendéis a donde voy que si se cumple esta o se cumple esta esto se va a aplicar en este caso no se está aplicando porque esto lo está sobre escribiendo vale si yo esto lo pongo por aquí ya vemos como ahora si se está aplicando si yo lo disminuyo bueno se sigue aplicando por la misma razón vale a ver orientation landscape y min height 400 vale un segundito vale pues lo que vamos a hacer va a ser en lugar de jugar con la p vamos a jugar con el h1 entonces te vamos a decir que si la altura es mayor a 300 píxeles o la anchura es mayor a 1100 píxeles el título va a ser de color vamos a cambiarle el color aquí que color le podemos poner a propósito esto lo he hecho con el control espaciador vale para que me aparezca aquí todo esto vamos a poner un dark salmon vale ya vemos como aquí se está aplicando porque está cumpliendo esta aunque esta no la esté cumpliendo entonces ahora voy a dejar de cumplir la de 300 ahí está vamos a ver qué pasa si yo aumento a más de 1100 y ahí lo tenemos vale hemos pasado de 1100 y se está aplicando este estilo ¿por qué? porque aplica en cualquiera de estas dos ocasiones vale entonces vamos a dejarlo por aquí así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora vamos a ver